¡Hola! Buenas a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de ATIPS. En esta ocasión lo que os traigo es un comentario sobre los... bueno, unos cuantos comentarios sobre los outfits utilizados por las famosas en los globos de oro 2020, en los Golden Globes Awards 2020. Entonces, yo no voy a comentarlos todos, ¿vale? Me he descargado las fotos de los que creo más interesantes y los vamos a ir comentando. Deciros que esta sección, como estaréis viendo, tiene ya un nombre propio y es lucazos o patinazos. Hay algunos que están entre el medio, la verdad, pero son los menos. Y esos que están en medio, pues pondré un interrogante, ¿vale? En lugar de poner algo y espero que vosotros con vuestros comentarios me ayudéis a decidir si es un lucazo o es un patinazo, ¿de acuerdo? También deciros que podéis opinar sobre el resto, por supuesto. Y nada, voy a abrir la carpeta que tengo aquí con todas las imágenes y vamos a ir viendo... vamos a ver qué tal han ido nuestras famosas. Voy a empezar con una actriz que se llama Ana de Armas, que es muy conocida en España. En esta ocasión, Ana de Armas ha escogido un escote palabra de honor, todo del cuerpo de lentejuelas. Y luego la falda en A. Parece que tiene bolsillos, es como en tonos azules, muy, muy, muy bonito, al menos a mi parecer. Y luego lleva el pelo recogido y una gargantilla en azul. La braza es que a mí me parece guapísima, que ha elegido muy, muy bien su traje. Destaca muchísimo, los labios en rojo, está preciosa. Y para mí es un lucazo. La siguiente en la que me llama la atención es Lauren Graham, o bien conocida como la madre de las chicas Gilmore. El vestido me parece espectacular. Es rojo con un escote irregular y luego como una especie de volantes en una de las caderas. Lleva un cinturón también, las uñas en rojo, sandalias en plateado... Pero, amiga, te estoy viendo aquí en una de tus piernecitas que asoma algo negro. No estarás tú llevando a una zaja. Que no pasaría nada, pero solamente esos detalles hay que cuidarlos un poquito y subir un pelín más. Es que nada, se la ve como un centímetro o dos centímetros, pero se la ve. Para mí es un lucazo, pero ojito porque hay que cuidar un poquito esos pequeños detalles. Vamos a seguir con Greta Gerwig. Greta Gerwig a mí en esta ocasión me parece que no me gusta para nada el vestido. Es un vestido también palabra de honor, que abarca los hombros también. Lleva una banda blanca, pero así, o sea, así de grande. Y luego el vestido es todo recto, negro. Para mi gusto, la queda largo. Lleva aberturas en los dos laterales rematadas con pedrería en plateado, desde arriba, desde la axila que se la ve. Y luego una gargantilla. El velo así, raya al medio y ha rechupado así, que parece que se la ve ni una vaca. Y lo siento mucho, pero para mí es un... patinazo. Lo siento mucho, pero no creo que sea el mejor look para ella, la verdad. Ahora bien, si alguien aquí ha podido dar una lección de estilo, una de las que más, 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 para mí sin duda es Glenn Close. Glenn Close está guapísima, radiante. Con su pelo blanco natural. Unos pendientes, más o menos, por aquí de grandes, preciosos. El vestido es un vestido de tercioperado, en un tono azul noche, con unos cuatro botones aquí, un escote nube, un cuello tipo al de un smoking precioso, manga larga, un clutch a juego. Me parece que estaba radiante. Es una señora que desprende elegancia y que ha salido a sacarse partidazo, de verdad. O sea, y a la que los años la sientan estupendamente. O sea, de verdad, me parece que está guapísima. Esto sin duda es un lookazo. Me fascina, de verdad. Qué maravilla del vestido. O sea, me encanta. Luego la caída entre las faldas como con plisado, pero no muy exagerado. Sobre todo plisado en la zona frontal y en la la alegría. Y de Lucas, de Glenn Close. ¡Ay! Vamos al desastre más extravagante, o al menos para mí más, de verdad. O sea, el patinazo, padre de todos los patinazos, o uno de ellos, de Lucy Pointon. Lucy Pointon ha elegido un traje de Louis Vuitton, que es princesa de la casa de la pradera, pero a nivel galáctico. O sea, en plateado. Me explico. Lleva como un cuello por aquí, un cuello Perkins, pero con algo de... con plisado, ¿vale? Luego lleva a la altura del hombro, lleva como una especie de encaje en tono plateado, todo ello. El traje es todo en un tono plateado ultra mega hiper requete brillante, incluso las sandalias. Luego lleva un poquito de manga bullonada aquí. Una zona de transparencia también en gris. Y luego hasta aquí está como una especie de manga tres cuartas. De nuevo algo de manga fruncida, suelta y rematado en algo de encaje. El cinturón también es un círculo. Este la fruncida y un círculo en el medio, sin más. Y luego el vestido tiene una caída muy bonita la falda. Pero a mí la parte... O sea, además, la falda hace como en medio un poquito más corta y a los lados se hace como esta forma, ¿vale? Y esto sería el centro, más o menos. Y las sandalias también plateadas. Me parece que, por ejemplo, la falda si hubiera combinado con un top negro, el look hubiera sido totalmente diferente. Luego ya la ha maquillado también muy plateada. Con lo blanquita que es ella, pues no le queda mal el color. Pero honestamente, o sea, yo creo que la parte de arriba del vestido... Ni que sea Louis Vuitton ni que sea la madre de todas. O sea, me parece horrible. O sea, un patinazo. Pero total, lo siento. Otra que también siento que ha patinado bastante es Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow lleva un vestido de Fenty, que es como un vestido todo ello de plumetti, con unas mangas agullonadas hiper grandes, con mucha transparencia, en tono marrón chocolate, que el tono a ella la queda genial. Además, va luciendo abdominales, hay que decirlo. La parte del escote también es como plumetti, pero muchísimo más tupido. Y luego es como una especie de falda plisada en forma de A, en forma de trapecio. No me gusta como la queda, la verdad. O sea, además me parece que lo de llevar el collar por dentro me parece un poco hortera. Es que se ha puesto una gargantilla. O sea, no una gargantilla de aquí una piedrecita y ya. No, 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 no. Es que se ha puesto... Que Dios mío está haciendo pesas con el cuello. O sea, no me gusta nada, de verdad. Lo siento. Patinazo, 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 patinazo. Vamos a pasar a comentar dos en uno, venga. ¿Por qué no? Vamos a comentar a Michelle Williams, que va de Louis Vuitton, y a su amiga Boussy Phillips, que va de Monique Lullier. No me gusta ninguna de las dos. Me parece un patinazo doble. O sea, Michelle Williams lleva un vestido de hombros irregular, cintura en un tono como naranja, encima ella es blanquita. Lo voy a llevar un detalle aquí azul. No me gusta nada. Y el que lleva su amiga Boussy Phillips, que es de Monique Lullier, es... Tengo la sensación de que le viene pequeño. Ya no en la parte de la cintura o la cadera. Es un vestido de lentejuelas color borgoña. Pero la parte del escote siento que la viene pequeña. Además que no, 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 no. O sea, el pelo no me gusta nada. Se lo ha puesto así como al lado con unas ondas recogido, una coleta, algo. No me gusta, no me gusta, lo siento. Patinazo doble esta vez. Y vamos a ver si encontramos ahora un poquito de estilo, por favor. Lo siguiente que voy a comentar es el vestido de Joey King, que es diseñado por Iris Van Herpen. Es... El cuello me encanta. O sea, es como muy geométrico. Y tiene como dos piezas sin... o una pieza doble. El cuerpo del vestido va del gris hacia el blanco y llega como por encima de la rodilla. Y luego lleva como una especie de capa también, que va desde los tonos más grises a los tonos más claritos. Y la llega pues más o menos por el tobillo. Eso lo ha combinado con unas... con unos zapatos en forma... con la punta en triángulo y una tobillera plateada, que la quedan preciosos. A mí me parece que este vestido es súper arriesgado. Además, no sé cómo lo haría para sentarse. Me gustaría verlo si tiro para atrás la capa o qué hizo, de verdad. Es que no me he visto la gala. Cuando tenga tiempo me gustaría verla porque en los comentarios del presentador se han debido a ser la leche. Y he visto partes, pero la quiero ver entera. Y de verdad que debe ser incómodo, pero a mí el vestido me parece muy arriesgado. Pero a ella la sienta estupendamente y es un lucazo. De quien siento que esperaba muchísimo más es de quien voy a comentar a continuación. Y es de Charly Theron. Lleva el pelo como en pixi. Lleva una gargantilla preciosa. La verdad me encanta. Y el vestido es... Por un escote súper irregular que la va desde el hombro hasta la cintura. Que deja entrever un corsé de rejilla negro. Y luego el principal tono del vestido, que aquí es donde yo creo que para mí que está el fallo, es en un tono verde. En un verde además. Verde fuerte, verde intenso. Y luego de la sazón en la que tiene el hombro del vestido, sale como una especie de tela negra. Yo por ejemplo, si esto se lo hubieran puesto en un tono plateado, en un tono dorado, en un tono por ejemplo azul, en un blanco, hubiera sido espectacular. Y luego lleva un mini cinturoncito con hebilla rectangular. O sea... Y no, siento que es un tono, un vestido que lleva la atención más por el tono que por la persona que lo lleva, honestamente. No... No, o sea... No. No, lo siento, la verdad. Ella es guapísima, va estupendamente bien maquillada. Pero no. Patinazo. Otro que ha dado mucho juego para comentar, y con motivo, es el de Taylor Swift. Taylor Swift lleva un vestido precioso, estampado azul con flores grandes amarillas, el escote nube, y luego aquí como una especie de hueco entre los abdominales superiores. Y toda la espalda de descubierta y una maxi falda con cola con algo de... con algún plisado. Me parece que es precioso. Estaba guapísima. Y para mí es una maravilla de vestido. O sea, yo... De verdad. O sea, es que me encanta. Me encanta el corte del vestido. En la espalda libre me parece que es... O sea, un detalle muy sexy. Y a mí me encanta, la verdad. O sea, no sé qué más se le puede pedir a esta chica. De verdad. Me encanta. Así que... Lucazo, sin duda. Otro vestido que me ha parecido muy, muy interesante... Es el de Suri Hall. Esta señora es presentadora y además es actriz. Va con un vestido que me recuerda al de Annika Artigurú de las campanadas por la parte de la cintura. Pero es como un segunda piel en la parte de arriba. Todo de lentejuelas en gris oscuro. Con un cuello Perkins o chimenea. Va preciosa. Una abertura en la pierna. En una de las piernas. Largo. Y la queda estupendo. O sea, me encanta. Me encanta. Es que está guapísima. Está guapísima, de verdad. Ya lo veréis. Pero para mí esto es un lucazo. Un vestido que estoy entre que sí y que si no es el de Nicole Kidman. Es un vestido rojo, palabra de honor. Con una franja palabra de honor moderada. Es más o menos unos 5... 4 centímetros, no mucho más. Con un leve recogido en la cintura. Cola. Unos volantes en la parte trasera. Y una apertura de pierna. Más o menos desde la rodilla. Lo acompaña con un bolso tipo saquito en tono dorado. Como la pedrería que he elegido para los pendientes. Y la verdad es que el vestido me gusta un montón. Es un vestido de Versace. Y los zapatos son de Giuseppe Zanotti. Pero no para ella. Además es que esta mujer se está pasando con el botox. O sea, además que está blanquísima. No. O sea, su cuerpo es como de... Guau, qué mujer más guapa. Le ves la cara y... O sea, lo siento mucho, pero este vestido es un... No es para ella. O sea, lo siento mucho. Es que... No sé. No sé. O sea... No sé si es que es la cara, es el maquillaje. Que la ha acentuado además muchísimo los pómulos. O sea, de verdad. No me gusta. Lo siento. Así que yo para mí lo dejo en un no. Pero espero que vosotros me deis vuestros comentarios. Y me ayudéis a decidir si esto es un lookazo. A pesar de su maquillaje, de su estilismo. Y es que un tono tan rojo, con la piel tan blanca, es muy arriesgado. En cambio, quien sí que me ha encantado. Me parece que va guapísimo. Hay muchos que diréis... Ni de coña. Pero Billy Porter lleva un look total white. Es un vestido... Bueno, no es un vestido, traje... Ahora lo explico. De Alex Binash. Me parece que es precioso. O sea, es como un smoking. Todo ello. Los zapatos en blanco también. Un bolso rectangular emplateado, con una cadenita de largura media. Y de la cintura de la chaqueta, sale una cola de plumas blancas. Precioso. O sea, me encanta. A mí este hombre... Yo lo sigo en Instagram. Porque es que me encanta su outfit, honestamente. Es que creo que al último evento al que ha ido, se ha presentado con un vestido y la piel llena de mariposas. De colores. Fun. Me encanta. Me parece un lucazo. Un hombre arriesgado, con clase, que puede llevar lo que quiera, porque es que tiene una percha, tiene un estilazo moviéndose, que alucinas. Que ya lo quisieron muchas. Entre otras, la que viene a continuación. Es un vestido con un escote profundo en V. Una botonadura en la cintura horizontal de seis botones blancos. Es decir, que el vestido es dorado. Y un... Es que... Le ha llegado por encima de los tobillos. El largo y es recto. Y luego tiene una abertura lateral, porque la sé que tiene la abertura porque la estoy viendo el forro amarillo por dentro. Pero es que no me gusta nada este vestido. Luego las sandalias en negro. Unos pendientes pequeñitos en plateado. Ay, pero es que son un dorado feo de estos, de los chinos, de mala calidad, de verdad. O sea, no me gusta nada. Y lo último es que siento que la hace liputiense. O sea, la hace muy, muy, muy bajita. No me gusta nada. O sea, no. Lo siento mucho, pero no. Sin duda, o sea, patinazo. O al menos, sin duda para mi criterio. El que sí que me encanta es el de la presentadora Jane Mai. Son dos piezas. Siento que los pantalones la quedan un poquito pequeños. Son blancos, pata elefante. Honestamente, por haber elegido una tallita más, no hubiera pasado nada. Pero eso sí, el cuerpo me encanta. Es como una especie de top armadura. Es que es maravilloso. La tapa a los hombros, deja parte de descubierto del escote. Y luego la llega hasta el codo y va haciendo como tres capitas. Es que es precioso. O sea, de verdad, que si no fuera por la talla de los pantalones, esto sería un... Cásate conmigo. Lo único pero que le pongo es el de la talla de los pantalones, que para mí... O una de dos. O una dieta de dogs varios días antes. O una talla más grande amiga. El resto me encanta. Así que... Lucas. Uno de los más esperados y comentados, en algunos casos para bien, en otros para mal, es el de Jennifer López. Es un vestido de tres tonos. La parte del cuerpo es dorada, con un lazo grande dorado también, que llega hasta casi abajo de la falda. Que, por cierto, es una falda en forma de nuevo en A o romboidal blanca. Y debajo de este lazo, así, lleva otro más grande... Todavía en verde. Deciros que las joyas me parecen las elegidas muy bonitas. El peinado me parece muy bonito. Esa trenza como tipo corona alrededor. La verdad es que está muy guapa. Pero el vestido para mí es un... Un, un, un. ¿Que le queda bien? Sí. ¿Que ella se lo puede pedir? También. ¿Pero que para mí es un patinazo? Por supuesto. Y, como de patinazos va la cosa, vamos a elegir el de Kathleen Deller. O, como ir a la gala de los Golden Globe Awards, con una mochila de estas de... Colorealas tú misma. Y, si te cansas de los colores, la metes a la lavadora y tienes una mochila nueva para colorear. Es que el vestido es así. O sea, es blanco, estampado. Las mangas ultra mega agullonadas, en plan, así. Un mangón increíble. Con un escote cerrado. Tiene bolsillos el vestido, por lo que estoy viendo. Y tiene, en la mayor parte del fondo, son flores blancas. Algunas rojas y algunas rosas. Pero es que, de la sensación de esto, estoy en plan de... ¿Te cojo con tu laberita? A ver... Me parece muy cutre. No me... A ver, no es el primer vestido, pero... Aparte que es que lo estoy viendo y como que me estoy mareando, ¿vale? O sea, que no. Patinazo. Otra que estoy ahí, ahí, es con Jennifer Aniston. Perdón. La parte de arriba del escote no me gusta. Porque es como si le hubieran puesto una bolsa de papel y lo ha sobrado así en plan... No, no. Es como tipo palabra de honor. Lleva una doble gargantilla de pedrería blanca. El pelo me parece que, honestamente... Me acabo de levantar, me he pasado un cepillo y me he visto y me voy a la gala. O sea, una amiga, unas ondas, un recogido lateral... No sé... Algo. Algo. Es que no. Es que no. Y luego el vestido... Pues negro, sencillo, con un poquito de cola. Y bien, correcta, pero... Es que este no me dice nada, ni para bien ni para mal. Casi mata más su peinado y... Que es como... Iba al supermercado, pero me enteraba de que tenía la gala de dos golces y me he puesto esto rápido y corriendo. Y ya está. No me parece que sea nada más. Así que... Si me ayudáis a decidir si es un lucazo o un patinazo en los comentarios, os lo voy a hacer. Uno de los vestidos que, para mí, sin duda, es espectacular y que le he visto comentar a muy poquita gente... Es el de Laini Louis. He elegido un vestido que es todo plisado. Lleva como unas sombreras aquí que parecen como conchas. Vamos, no sombreras, sino la parte del hombro, perdón. Esto de aquí es en V pero recto. Luego deja ver parte de la cintura en tonos rosa, plateado y negros. Y maravilloso. Y, además, estoy viendo... Un segundito. Voy a acercar... Creo que estoy alucinando ahora mismo. Porque creo lo que estoy viendo... Unas botas. Sí, ha ido con botas. Ha ido con unas botas tipo Dr. Martins. En un tono granate, brillante. Ostras, hay que tenerlos muy gordos para ir con eso. El vestido es increíble. Y el toque de punk de las botas me encanta. Así que... Lookazo, amiga. Lookazo. El que sí que me encanta... Es el de la presentadora Jane Mai. Son dos piezas. Siento que los pantalones la quedan un poquito pequeños. Son blancos, pata elefante. Honestamente, por haber elegido una tallita más, no hubiera pasado nada. Pero eso sí, el cuerpo me encanta. Es como una especie de top armadura. Es que es maravilloso. La tapa los hombros. Teja parte descubierto del escote. Y luego la llega hasta el codo y va haciendo como tres capitas. Es que es precioso. O sea, de verdad. Que si no fuera por la talla de los pantalones, esto sería un... Cásate conmigo. Lo único pero que le pongo es el de la talla de los pantalones, que para mí... O una de dos. O una dieta detox varios días antes. O una talla más grande, amiga. El resto me encanta. Así que... Lookazo. Uno de los más esperados y comentados... En algunos casos para bien, otros para mal. Es el de Jennifer Lopez. Es un vestido de tres tonos. La parte del cuerpo es dorada. Con un lazo grande dorado también. Que llega hasta... Casi abajo de la falda. Que por cierto es una falda en forma de nuevo en A o romboidal blanca. Y debajo de este lazo así. Lleva otro más grande. Todavía en verde. Deciros que las joyas me parecen las elegidas muy bonitas. El peinado me parece muy bonito. Esa trenza como tipo corona alrededor. La verdad es que está muy guapa. Pero el vestido para mí es un... Un, un, un. ¿Que le queda bien? Sí. ¿Que ella se lo puede sentir? También. ¿Pero que para mí es un patinazo? Por supuesto. Y como de patinazos va la cosa. Vamos a elegir el de Kathleen Deller. O como ir a la gala de los Golden Globe Awards con una mochila de estas de colorealas tú misma. Y si te cansas de los colores la metes a la lavadora y tienes una mochila nueva para colorear. Es que el vestido es así. O sea es blanco estampado. Las mangas ultra mega agullonadas en plan así. Un mangón increíble. Con un escote cerrado. Tiene bolsillos el vestido por lo que estoy viendo. Y tiene... En la mayor parte del fondo son flores blancas, algunas rojas y algunas rosas. Pero es que de la sensación de esto estoy en plan de... Te cojo por tu lado y tal. O sea... Me parece muy cutre. No me... No... A ver. No es peor el vestido pero... Aparte que es que lo estoy viendo y como que me estoy mareando ¿vale? O sea que... No. Mmm... Patinazo. Otra que estoy ahí ahí es con Jennifer Aniston. La parte de arriba del escote no me gusta. Porque es como si le hubieran puesto una bolsa de papel y lo que ha sobrado así en plan... No. No. Es como tipo palabra de honor. Lleva una doble gargantilla de pedrería blanca. El pelo me parece que honestamente me acaba de levantar. Me he pasado un cepillo y me he visto y me voy a la gala. O sea... Amiga. Unas ondas. Un recogido lateral. No sé. Algo. Algo. Es que no. Es que no. No. Y luego el vestido... Pues negro. Sencillo. Con un poquito de cola. Y bien. Correcta. Pero... Es que este no me dice nada. Ni para bien ni para mal. Casi... Mata más. Eh... Su peinado. Y... Es como... Iba al supermercado. Pero me enteré de que tenía la gala de dos golcen. Me he puesto esto rápido y corriendo. Y ya está. No me parece que sea... Nada más. Así que... Si me ayudáis a decidir si es un lucazo o un patinazo en los comentarios. Os lo agradezco. Uno de los vestidos. Que para mí. Sin duda. Es espectacular. Y que le he visto comentar a muy poquita gente. Es el de Laini Louis. Me he elegido un vestido. Que es todo plisado. Lleva como unas sombreras aquí. Que parecen como conchas. Vamos. No sombreras. Sino la parte del hombro. Perdón. Esto de aquí es en V pero recto. Luego deja ver parte de la cintura. En tonos rosa. Plateado. Y negros. Y maravilloso. Y además estoy viendo. Un segundito. Voy a acercar. Creo que estoy alucinando ahora mismo. Porque creo lo que estoy viendo. Unas botas. Si. Ha ido con botas. Ha ido con unas botas tipo Dr. Martins. En un tono granate. Brillante. Ostras. Hay que tenerlos muy gordos para ir con eso. El vestido es increíble. Y el toque de punk de las botas. Me encanta. Así que. Lookazo amiga. Lookazo. Voy a seguir con un look. Que me ha parecido. Increíble. Y es el de Cynthia Eribo. Es una. Mujer bellísima. Con el pelo corto. También blanquito. Ha elegido una gargantilla de tres filas de brillantes. Y una lagarima negra. Y el vestido. Es. La parte superior. Me recuerda muchísimo a un smoking. La llega por los hombros. Le hace un escotazo. De infarto. Señores. Hay que decirlo. Y es. En blanco. Y en negro. La parte superior. Es como si fuera una americana. Pero cuesta por aquí. Por los hombros. Los hombros. No se ven botones. Al menos aquí. Yo no lo aprecio. Y luego la parte. Es un poquito. Señora la cintura. Y suelto. Pero sin ir. Demasiado suelto. O sea. Me parece precioso. Todo en lentejuelas. Me parece que está guapísimo. Y para mi. Cienta Eribo. Es un. Lookazo. Ay. Y con esta señora. ¿Qué hago yo? Con Belle Pauli. Llega un vestido de. Miu Miu. En tono azul bebé. Las mangas. Agullonadas. Pero. Aquí más anchas. Y luego por aquí más pequeñitas. Manga tres cuartos. Escote nube. Fruncidos. Un lacito. Y luego. La. El cuerpo de la palda. Recto. Con un poco de forma en las caderas. También conseguida con algo de plisado. Y ya está. Pero es que es feísimo el vestido. Es que no puedo recogerlo. Y es que encima le hace un escote que parece que está de espaldas. O sea. Es que no me gusta. Para mi esto es un. Patinazo en toda regla. Lo siento mucho. Con respeto a que le guste este look. Pero encima luego ella. La ha maquillado fatal. Tiene el escote de un color. Y la. Más. Como un natural. Y la cara súper mera blanca. Y como ojeras. Esa chica de verdad. Tienes al enemigo metido en casa. Y se llama estilista y maquillador. Patinazo. Y otra que parece no acertar. Es Dakota Fanning. Va con un vestido de Dior. Va con un vestido de Dior. Muy aprincesado. Las mangas también. Muy abullonadas. Pero más cortitas. Un escote de gasa cruzada. Y luego una falda de gasa plisada. En tono lila clarito. Que honestamente. No sé. Quien le ha dicho. Que la sienta bien. Porque es que el tamaño de las mangas. Es casi casi como la mitad de su cabeza. O tres cuartas partes de su cabeza. Y el año pasado iba horrible también. O sea. De un blanco. Que dices tú. No sé dónde empieza el traje. Y dónde empieza ella. De verdad que no me gusta. Lo siento mucho. Pero me parece que. Patinazo. Luego tenemos a Sienna Miller. Que Sienna Miller. La verdad es que el vestido. Es que. Por un lado me gusta. Por otro lado no. La parte de arriba. Me recuerda mucho a un bikini. Con ese escote tipo V. Aquí funcidito. Le hace un triángulo. En la parte de aquí. Del vientre. Una faja de color amarillo. Que cae con un lazo. Y una falda recta en verde. Y la verdad es que no me disgusta. Pero tampoco me acaba de hacer el peso. Como para decir. Es un look. No sé. Así que espero. Vuestros comentarios. Al respecto. De este look de Sienna Miller. Para ayudarme a decidirme. Llega. La fascinación. Por este vestido. De Priyanka Chopra. Es precioso. Un escote redondeado. Esas ondas. Del pelo. Ese funcido. Ese funcido en la cintura. Esa falda recta. Con un poquito de cola. Ese tono rosa chicle. Los labios en rojo. Es que se puede ir más guapa. Me parece que está espectacular. O sea. Me parece que está guapísima. Me encanta. De verdad. Priyanka Chopra para mí es un lookazo. Otra que para mí también es un lookazo. Y es que esta señora tiene cuerpazo. Tiene cara de muñequita. Y elegancia. Es Sofía Vergara. Sofía Vergara lleva un vestido en tono borgoña. Con un escote con ligero corazón. El cuerpo fruncido desde el centro hacia los laterales. Y lo que serían las costuras. Como en tono gris. En pedrería. El clutch va a juego. También con los remates en pedrería. Me parece que está preciosa. Despamparante. De 10. El pelo largo. Sencillo. No lleva más joyas que un par de anillos. Y los pendientes. Y ya está. Y es que. Quien tiene magia. No necesita trucos amigos. Ah por cierto. Deciros que estoy cargando este. Este. Vídeo. A las 5 y 20 de la tarde. Ahora mismo. Aquella zona está ocupada. Me he venido aquí. Y la luz se está cayendo. Así que si me veis la cara. En plan. Ensobrecida. Pues eso. Que sepáis que es por eso. ¿Vale? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a hacer un trío. De. Lucas. Socia Carson. Va con un vestido de Jean Batista Bali. Precioso. En la parte de arriba son plumas. Rositas. Un rosa bebé. Aún más sutil. Que el de Prianca Chopra. Y la parte de la falda. Es gasa. Me parece que está guapísima. Angelical. Radiante. Y honestamente. Preciosa. 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 Socia Carson. Sí señora. Un 10. Un 10 sobre 10. Lucas. Otra que para mí fue bastante guapa. Y que el vestidazo. Es un vestidazo que yo me pondría sin dudarlo. Es Naomi Watts. Ha elegido un vestido de Armani Privé. La parte de arriba del escote es cruzado. Es de terciopelo. Luego lleva la espalda abierta. Aunque aquí en esta foto no se la ve. Pero sí. Es precioso. Y es como en corte sirena. En gris. Y todo lleno del cuerpo de micro pedrería. Y la pedrería del escote. Como os he dicho. Que es cruzado de aquí a aquí. Más finito de la parte de las clavículas. Que en la parte del pecho. La pedrería está más esparcida. Es menos abundante. Y me parece muy 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 bonito. Es elegante. Y la verdad es que por qué no. Es un look. Que sin ser un wow. Es un acierto. Un look. Azo. Muy bien elegido. Otro que también ha sido súper súper comentado. Y que a mí. Es que sí y no. Es el de Janina Gavancar. Janina Gavancar lleva un cuerpo de vestido. Con escote al hombro. Negro. Que luego se va haciendo transparente en las piernas. Las transparencias de las piernas me parecen espectaculares. Con un poquito de pedrería. Pero amiga. Esas mangas. Unas mangas tipo farol. Hasta el codo. En azul. Eléctrico. Patinazo Janina. Patinazo. Y. La que de verdad. No sé a qué estaba jugando. Es. Runimara. Es que no me gusta nada. Ni al peinado. Que parece una. Una. Fallera. Eléctrica. O sea. De verdad. Con. Así como. Con. Moñetes. Aquí. Cubiertos de pedrería. Luego. El cuerpo del vestido es. La parte de arriba. Es escote nube. Hasta por aquí. Hasta por debajo de. Del pecho. El pecho. se la queda aplastado, feísimo, es transparente, transparencia, o sea, como tipo de encaje, como que te pones un picardías, y luego lleva una falda recta, un poquito amplia, y por encima de ella un volante, en negro, tupido, o sea, bueno, es con encaje, pero más tupido que en la parte superior, no me gusta nada, me parece una fatalidad, de verdad, lo siento mucho, pero no, y le doy un patinazo, una señora que también, como Glenn Close, ha dado una elección de estilo, y es Helen Mirren, Helen Mirren va con un vestido granate precioso, con un escote nube, manga larga, bueno, no llega a ser manga larga, pero sí que llega más o menos por aquí, no llega a ser larga del todo, una gargantilla preciosa, ese vestido con la falda plisada en tono degradé, granate, y luego va como, parece que es más claro, o no sé si es el forro, pero parece que sí que es degradé, me encanta, está guapísima, está espectacular. Lucaso. Un vestido que quiero comentar, es del de Karen Pittman, es un vestido con escote palabrado, tono recto, todo el de plumas, la parte del cuerpo son como en plumas rosita clarito, la parte de la falda sigue más o menos ese tono, lleva como un ribete de cintura con las plumas en contradirección, y luego en la parte de abajo se nota un corte clarísimo, en un tono rosa, un tono rojo, y concluye en un tono naranja, que también se nota muchísimo, y el vestido, pues por un lado estoy en un sí, y por otro lado pienso que si ese naranja, igual que ese naranja hubiera sido un rojo un poquito más intenso, me hubiera gustado bastante más el vestido, pero bueno, lo damos un ok, tampoco un lucazo, pero sí un ok, si vosotros opineis de forma diferente, por favor dejádmelo saber en los comentarios, gracias, la Fischer, a mí me parece precioso, ella es pelirroja, lleva ese tono como en tipo escote palabra de honor, pero con una ligera forma de corazón, las mangas planas que la cubren hasta un poquito más abajo del codo, la falda recta me parece que está guapísima, es un vestido de Monique Lulier, y creo que ha elegido muy bien, aunque, aunque, el bajo la queda un pelín largo, y eso es lo que no me gusta. Phoebe Waterbridge, me encanta, lleva como una especie de pico de gallo en tonos gris y metalizados, los ribetes de la chaqueta los lleva en negro, los bolsillos también, y lo único que no me gusta es el detalle de la hombrera, que llevan una de ellas como una rasa, pero ella la hacienda espectacular, y luego la forma del pantalón la lleva hecha como una especie de ondas, con una pequeña puntilla, y me parece que la queda espectacular, así que, lucazo para Phoebe Waller-Bridge. Uno que estoy entre sí, no, es el de Kerry Washington, es una chaqueta americana, con una especie de nudo marinero, que la deja aquí, me llega por encima del pecho y la cae un poco por encima de la cintura, una falda negra de raso abierta, con unas sandalias medio estilo del tono del nudo. Me gusta porque me gusta como la queda, pero por otro lado es como... no llega a ser un lucazo, para mí, al menos. Si vosotros opináis otra cosa, o creéis que le debo dar el lucazo, decídmelo en comentarios, por favor. Gracias. Otro que sin duda alguna... ni de broma, no me gusta, no me lo pondría jamás, y no creo que lo favorezca, es el tono bicolor del traje de Zaylin Woodley, un Balmain, que no me gusta. Es que me recuerda como... es que no, 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 no. Lleva una parte, la parte que no lleva en negra, en el otro lado lleva un azul, el azul negro, el negro azul, o sea, no. Y luego en las uñas de los pies creo que también la lleva una negra y otra azul. No me gusta nada, o sea, el descorte del vestido es precioso, pero este vestido si hubiera sido, por ejemplo, todo en negro o todo en azul, excepto esa pieza redonda del centro, hubiera estado espectacular, pero así... patinado. Otra de las que puedo decir que me esperaba muchísimo más, la verdad, porque es una señora que me parece muy elegante, pero esta vez es que... no, ni de coña, es Salma Hayek. Salma Hayek creo que no es especialmente alta, creo recordar, pero este vestido tengo la sensación de que la hace muy baja. Divide el cuerpo en dos, luego aparte le acentúa el tamaño del pecho, que es grandísimo, el tamaño de cada seno, que a ver que no tiene culpa porque cada quien tiene lo que tiene, ¿no? Pero ya que eso, pues ponte algo que le favorezca la forma de tu cuerpo. Y es un cuerpo en azul, en raso, con estampado, con un pequeño huequito aquí debajo del escote, un circulito, y luego hay un corte entre la cintura y la cadera, creado por una línea negra, que da paso a una falda rectísima, con una abertura de la que no se ha favorecido adelantando la pierna, que va desde mitad del muslo hacia el suelo, blanco, no, lo siento, patinazo, y no, o sea, no, 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 no. O sea, honestamente, estas chicas, estas chicas guapísimas, estas de elegancia pura y dura, pero esta vez creo que no ha sabido acertar con el look para sacarse partido, honestamente. Lo siento, así que patinazo, patinazo, patinazo. Ahora, quien sí me ha parecido un lookazo auténtico de los pies a la cabeza, es Rachel Brosnahan. Ha elegido un precioso vestido de escotazo en V, con pedrería, bastante pedrería. Me parece maravilloso, la cintura es así como rectita, como de unos dos dedos de ancho aproximadamente. La sienta espectacular. Es que es precioso este vestido, de verdad. Me encanta. Lo he elegido ya como peinado de unas ondas. La sienta maravilloso, me encanta. Te llevas un lookazo y uno de, para mí, las mejores vestidas de esta gala de los Golden Globe Awards. Seguida de quien vamos a comentar a continuación. Para aquellos que estaban diciendo, mmm, Bea, no, eres una hater de las mangas agullonadas, no, 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 no. Porque quien me da a continuación es Zoe Dutch y lleva un vestido con unas mangas agullonadas largas y me encanta. Es un vestido mostaza con un escotarro hasta por debajo del pecho. Lo que pasa es que se cierra y tiene como algo de, no sé si de transparencia, no sé. Ay, este vestido es un sueño. Bueno, la joyería es preciosa también, la verdad, pero es que la sienta de maravilla. Es que está guapísima esta chica. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este es uno de los vestidos que yo para mí, uno de los mejores vestidos de esta gala de los Golden Globe Awards. Así que por si no lo había dicho, de verdad, Zoe Dutch, Lu-ca-zo. Como también me encanta Rose Leslie, me parece que está guapísima, con este vestido verde. Ella es pelirroja, blanquita. Ha elegido un vestido con el escote recto y mangas. Pedrería más tupida en la parte superior y más ligerita en la parte inferior. Recto. Me parece que está guapísima, discreta, sencilla, cómoda y me parece que está muy, muy guapa. Se tenía que decir y se dijo, señores, acierto. No sé si ducazo, pero acierto. De quien sí que puedo decir para mí, sin duda alguna, que es un acierto total es Winnie Harlow. Esta mujer que luce subitíligo con orgullo, sin maquillaje ni nada. Sí señora, es bellísima, tiene un cuerpo escultural, ha elegido un vestido de secos y pedrería. Precioso, con una abertura desde la cintura hasta el pie y me parece que está preciosa. Así que locazo para ella. Quien no me ha gustado nada, tengo que decir que es Laura Dern. El vestido es un Nipse Laurent con manga larga, con un fondo negro y bordado en dorado y plateado. No me gusta como la queda. O sea, el pelo, o sea, es que son ondas que la caen sobre la cara, la tapan la cara con lo guapísima que es ella. No me gusta. Es que siento que no lo favorece. Patinazo. Y si hay alguien que me encanta en este vestido, o sea, en este Valentino Hot Couture, es Thomasin McKenzie. Es gris, como parece que es plumetti, pero más tupido. Con algo de glitter parece, el plumetti. El cuerpo es recto, la falda va como en capas y luego en la parte, el mismo estilo de capas que lleva en la falda, las lleva en dirección hacia arriba, hacia el escote. Me parece que está guapísima. Este gris es que a mí el tono gris me encanta. Es un gris como entre gris y azulado. La queda preciosa. Está guapísima, guapísima, guapísima. Un lookazo para Thomasin McKenzie. Y bueno, luego voy a hacer mención especial a dos trajes, en este caso el de Ellen DeGeneres, que es pues una estrella. Una estrella con los looks masculinos, no sabe sacar partido. En este caso he elegido un traje, chaqueta, no es una smoking, con pedrería gris. Y una blusa sencilla negra, un cinturón de brilladura finito negro y está muy guapa, la verdad. Y también quiero destacar el de Kate McKinnon, que es negro. Este sí que es como la American Escort de Smoking. Los pantalones son rectos, ceñidos, bueno, no ceñidos, pero bastante pegados al tobillo. Y lleva como unos bordados en raso a lo largo de la camisa. El botón también está forrado en raso. Y le queda genial. Esto es un look de... que llama la atención, pero que para bien, lookazo para ambas. Hasta aquí ha llegado mi comentario de los looks de los Golden Globes Awards 2020. Espero que os haya gustado mi forma en la que comento. Yo la verdad es que me encanta comentar estos vestidos, me encanta verlos. Disfruto mucho porque me gusta la moda. Y honestamente espero que os gusten mis opiniones. Que si me gusta las cosas para comentarlas, para andarlas, para opinarlas. Así que nada, recuerda que sonreír es gratis, no lleva IVA. Y tú y yo nos vemos pronto en otro vídeo. Hasta pronto. Recuerda que sonreír no lleva IVA. Hasta pronto. Hasta pronto. . . . . Gracias por ver el video.